¡Aquí me llenamos ya a mi pueblo, mi veredad! ¡Aquí estoy, Señor Jesús! ¡Con mis sueños, mis amores, mi juventud! ¡Aquí estoy, Señor Jesús! ¡Mis anhelos, mis deseos de vivir! ¡No fui yo quien te escogió! ¡Aquí estoy, Señor Jesús! ¡Aquí estoy, Señor Jesús! ¡Aquí estoy, Señor Jesús! ¡Aquí estoy, Señor Jesús!